Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmiendo las manos todos, palmiendo las manos todos, así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Así se alaba Dios, palmiendo las manos todos, palmiendo las manos todos Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Gózate mi hermano Porque somos sendero de luz Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Gózate mi hermano Porque somos sendero de luz Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Con gozo para el rey de reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová Te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová Te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová Te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba, tú eres grande Te alabamos, Oba Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, Ob Jehová Te alabamos, Ob Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, Ob Jehová Te adoramos, Ob Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, Ob Jehová Te adoramos, Ob Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, Ob Jehová Te amamos, Ob Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señores, señores, Jehová, tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, Jehová, te alabamos, Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos, Jehová, te glorificamos, Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, Jehová, te amamos, Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señores, señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te alabamos, Jehová Por toda tu gracia, Señor Te alabamos, Jehová, te alabamos, Jehová Te alabamos, Jehová Te alabamos, Jehová Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te llama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando 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 Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque exatas, interrumpe mi caminar Ayúdame Si has venido a este culto, alabale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto, alabale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo Nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Y quiero un padre revertecer Quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena 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 A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad, en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad, en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad, en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad, en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió 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 Si tu danzas para Jehová, tu alma se gozará Amén Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, 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 del cielo queremos Y 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 fuego, fuego, del cielo Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria En victoria y en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa El cojo una limosna pedía, mas Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía, mas Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y a Dios glorificó Y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en Espíritu y en verdad Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor, en su viña trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, en su viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar El que no se prepare Aquí se va a quedar Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Para los creyentes Que alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con el Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla no es batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó El diablo me tenía atado Pero Cristo me libertó Me libertó El diablo me tenía atado Pero Cristo me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios 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 Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Del evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del evangelio es poder de Dios Está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia y llénala de poder Paseate en esta iglesia y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo, Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más El Espíritu está gozando, ese fuego está derramando, el Espíritu está gozando, Dios escucha la oración, la oración, la oración, Dios escucha la oración, la oración, la oración, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a él, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a él Contente muy y alegre, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy y alegre, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración 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 Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a él, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a él ¡Suscríbete al canal! 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 Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol A veces me siento en fuego Tu espíritu me da fuerza Pero vienen las tempestades Que siento desmayecer Hubiera yo desmayado Si no supiera que tú estás conmigo No veré ni a diestra ni a siniestra Solo en ti mi Dios confiaré Señor, señor, me ahogo Señor, señor, te necesito Señor, señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor, señor, me ahogo Señor, señor, te necesito Señor, señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Música Solo tú Jesús me has salvado, aunque a veces yo te he fallado Pero vuelvo y busco tu rostro, y siempre estás para mí Hubiera yo desmayado, si no supiera que tú estás conmigo No veré ni adiestra ni siniestra, solo en ti mi Dios confiaré Señor, Señor, me ahogo, Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame, ayúdame a poner los ojos en ti Señor, Señor, me ahogo, Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame, ayúdame a poner los ojos en ti Y en su presencia hay plenitud de gozo Señor, Señor, me ahogo, Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame, ayúdame a poner los ojos en ti Señor, 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 me ahogo, Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame, ayúdame a poner los ojos en ti Señor, Señor, rescátame, ayúdame a poner los ojos en ti Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo y Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo y Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? No me importa la iglesia que vayas, si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será La mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Odia Jango 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!